Ahora me toca a mí, buena música, ustedes son opacos, no brillan ni con alborol, me copia, los que no están aquí, que se preparen, que les queda poco. El culipoteo me llama a la liga, segunda parte, segundo capítulo, el culipoteo me llama a la liga, segunda parte, segundo capítulo. El culipoteo me llama a la liga, segunda parte, segundo capítulo. Después de pa y de pa. Pucutu, 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 pucutu. ¡Entra la locura! Deformé el desorden Toma, toma, pa' que te pa' que te bomba Toma, to' que te dale, bomba, to' que te dale Bomba, toma, pega Se quede ver meteriza Me toque de misa Llegan los que en el perreo te hipnotizan A darte fuerte pam, pam, y paliza Mam, pam, pam Mam, pam, pam, pam Pam, 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 pam Mam, pam, pam, pam Pam, 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 pam Mam, pam y paliza Porra, porra, lampo Por del apparento Porra, porra, lampo POS POS DE TRAO POS DE TRAO POS DE TRAO POS DE TRAO El que la pone a asustar Sencillo Cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes Las matemáticas se convierten en simple Yo soy el mejor 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 Yo soy el mejor